¡Suscríbete al canal! Están llegando las personas responsables y pues en un rato más veremos ya todo esto pues lleno de asistentes que vienen a ver los libros. Pero mira que bueno que se traiga a los niños, estamos viendo niños de ahora sí como diría Cervantes de uniforme variopinto, de varios uniformes, de muchas escuelas, lo mismo oficiales que privadas suponemos por lo que hemos estado viendo. Aquí han pasado algunos niños en fila india en frente de este espacio. Pues qué bueno, qué bueno que haya bastantes niños en esta feria nacional porque ahí está el segmento, el fermento para impulsar a la lectura. ¿Cómo ves Marco? No pues ya estamos viendo, comentábamos la llegada de más personas y algo que me gusta destacar del bloque anterior. Pues que estamos ante la presencia de una universidad que es muy diferente a la de hace 30 años. Hace 30 años pues era impensable conocer todo lo que hoy es, significa la universidad, no solamente en su obra material que ha crecido mucho, no solamente en la capital sino en el interior del estado, hay varios campos, sino todo lo que ya viene representando en el entorno nacional e internacional. Es una universidad progresista, en constante evolución, en constante innovación, en constante transformación. Yo tengo el orgullo de tener un título colgado ahí que dice bachiller en ciencias sociales, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuando el bachillerato tenía título porque era el primer grado académico y se impartía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los clásicos bachilleratos de ciencias y de humanidades y posteriormente de ciencias sociales, de ciencias exactas, de ciencias de la salud. Se fueron cambiando de nombre, bueno, quedó en educación preparatoria finalmente, pero anteriormente había un título de bachiller. Pero eso ha ido transformándose. Hoy tenemos universidad, una universidad que sus dos grados iniciales, que era el bachillerato y la licenciatura, pues tiene muchos posgrados, tiene una serie de cosas, noventa y tantas carreras, todas las ramas del conocimiento y muchas actividades, pero además muy vinculada a la sociedad, como decíamos. Nos acompaña Patti Briones, que nos va a platicar qué está haciendo en esta Feria Nacional del Libro, Marco. Así es, bueno, ahorita tenemos desde las 9 de la mañana en la Plaza de los Fundadores el Maratón de Lectura en honor a Felipe Garrido. Y bueno, va a estar hasta las 8 de la noche, entonces todavía tienen tiempo de venir, leer, conocer la obra, si es que no la conocen. Dimes quién es Garrido. Escritor jalisciense, él es director adjunto de la Academia Mexicana de Lenguas. Y pues bueno, en esta ocasión es la décimo maratón que se realiza. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con el escritor aquí. Sí, entonces estará visitando, estuvo ya presente en la inauguración y estará también en algunos lapsos aquí en la Plaza de los Fundadores, acompañando a todos aquellos que se acerquen a leer, porque eso es muy importante. Veíamos, por ejemplo, la última... En el maratón del libro, ¿cómo le hacen? ¿El que llegue puede apuntarse? Así es, las personas que llegan pueden registrarse y se les da una parte de la obra que se está leyendo, de las obras que se están leyendo, para que puedan leerlas. Y también hay registros ya previos de escuelas que vienen a registrarse, a leer alguna parte de estas obras. ¿Ya fuiste Marco? Ya libros programados. Sí, pasé hace un ratito por ahí cuando llegábamos. No, pero a leer. ¿A leer? No, todavía no, nada más estuve de espectador. Estuvimos viendo que hay una excelente participación. Sí, y mira, precisamente que hablas de los niños, aquí vienen los chiquitines. Aquí van pasando los de un colegio. Aquí van pasando los de una escuela. Del colegio. ¡Hola! Hola a todos, vienen a ver la Feria Nacional del Libro, a participar en las diversas actividades. ¿De qué escuela son? No nos dicen, a ver, ahorita vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿De qué escuela son? ¿El colegio qué? Primaria, doctora, Dolores. Dolores, Reyes Velázquez. Dolores Reyes Velázquez, de la escuela primaria. Dolores Reyes Velázquez, del sistema educativo estatal regular, si no me equivoco. ¿Verdad que estoy bien? Bueno, pues felicidades y qué bueno que aprovechen esta visita a la Feria Nacional del Libro. Para ellos hay actividades especiales, Pati. Tú tienes por ahí. Así es. Mira, por ejemplo, el día de hoy hay, bueno, están siempre diariamente actividades de cuentacuentos, a las 12 del día. Y de 4 a 8 de la noche hay también actividades para niños. Así es. No trae políticos ni nada de eso, ¿verdad? No, no, no. Que cuentan cada cuento. No, estos son cuentacuentos que entretienen a los niños. Que saben del manejo literario. Exactamente. Y de emocionar con sus lecturas o con sus narraciones. Así es, porque lo importante de esto es incentivar a los pequeños a que se adentren en este maravilloso mundo de la lectura que abre, pues bueno, bien dicen que abre mentes, ¿no? Pero más bien también nos enseña nuevas cosas y nuevos horizontes. Dice un refrán, algunos un adagio, algunos dicen que es de origen árabe, de donde sea es lo de menos, pero lo que importa es su sentido, su contenido. Dicen que un libro es como un jardín que se puede llevar en el bolsillo. Aquí estamos viendo todo un bosque o ¿qué será? ¿Qué estamos viendo, Marco? Sí. Muy interesante esa analogía, porque realmente el libro te acerca al conocimiento y te abre las puertas, las ventanas del mundo. Quien lee un libro ya no vuelve a ser el mismo, tiene un poco más de conocimiento. Oye, aunque haya otras herramientas, Marco, el libro, a veces ves el mismo tema en una película o en un libro, pero el libro te deja abierta la imaginación, te permite percibir más cosas de acuerdo a tu propia experiencia, a tus vivencias, a muchas cosas, el libro siempre será necesario e imprescindible. Además, entre el avance de la humanidad, el más notorio, yo creo, fue el surgimiento de la lectura, de la escritura y la creación de los libros, que es lo que nos permite dar a conocer las cosas y que trascienda el conocimiento, los saberes, decían los viejos, que vayan trascendiendo y se vayan difundiendo y vayamos conociendo de otros lugares las cosas. Por ejemplo, las crónicas de Marco Polo nos dibujan un mundo diferente. Las crónicas que se hicieron de la conquista de la Nueva España. O sea, el libro siempre será importante para el avance cultural de la humanidad. Y qué bueno que la Universidad Autónoma, Pati, esté trabajando en este concepto. Así es, mira, como en la encuesta nacional de lectura en la última del 2015, está como esta analogía, ya ves que siempre se dice, ay no, los libros electrónicos van a sustituir a los impresos. Y eso en realidad lo estamos viendo en esta encuesta que no es así, porque todavía el grueso de la población sigue prefiriendo el libro impreso, ojearlo, la aventura también de comprarlo o de que le presten un libro recomendado. Y el auge en la electrónica ha estado en subir los libros clásicos. Así es. Para ponerlos al alcance de alguna manera. O sea, siempre vamos a tener el libro como un referente cultural obligado. Dicen que es el sello de la humanidad. Que el libro es lo que caracteriza, alguien dice que la agricultura, pero alguien dice que el libro es lo que caracteriza la civilización, el desarrollo de la humanidad. No sé qué opinan ustedes, Marcos. ¿El libro le permite trascender al hombre a través de sus ideas impresas? Sí, pero este es el elemento esencial. Sí, pero este es el elemento esencial. Si la agricultura, el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería le generan posibilidades de alimentación y de sustentabilidad, la trascendencia se le da el surgimiento de los libros. Entonces, hay que ver qué hacer por estos libros. A ver, Pati. Tantas historias que hemos podido conocer gracias a los papiros y a los primeros libros escritos. Pero retomando un poco. Seguimos viendo pasar jovencitos. Sí, verdad. Eso es muy interesante. Eso me llama mucho la atención. Qué bueno que estén. Qué pasado, muchachos. A ver, ¿qué decías de lo que estamos haciendo? Ah, bueno, de lo que estamos, tenemos, te digo, actividades. Están los cuentacuentos. También hoy tenemos a las seis de la tarde el concierto en cassette con el grupo Kim Rock. Para el día de mañana, jueves, tenemos, bueno, las actividades con las escuelas se realizan todos los días de 10 a 12. Por eso estamos viendo ahorita muchos niños. No sé, planteles escolares. Si hay buena respuesta, por lo que veo. Así es. Muy gracias por convencernos. O no, se necesita nada más avisarles. No, desde tiempo antes ya hay registros de escuelas, pero también todavía están a tiempo si quieren acudir a las actividades. Tenemos museos. Si ahorita en alguna escuela quieren venir, pueden comunicarse a dónde o qué hacen. O nada más se presentan aquí. No, 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 es el 826-1300 y la extensión es la 1230, es cultura. Ahí pueden comunicarse con ellos y ver qué actividades todavía están libres o que pueden tenerse en las escuelas. ¿Algo más? Pues sí, tenemos, por ejemplo, también las actividades de las escuelas para niños, las presentaciones de los libros que aún quedan. ¿Tienes nombres de algunos escritores que están por venir? Sí, está todavía pendiente. Estuvo Ramón de la Fuente. Estuvo Juan Ramón de la Fuente. Está hoy este Garrido. ¿Quién más estará por aquí? Va a estar Rafael Tobari de Teresa. Rafael Tobari de Teresa. Ajá, en la presentación del libro el sábado. Y también va a estar, ahorita te digo, pues es que tenemos muchísimas presentaciones del libro. Está todavía a besar al detective de Elmer Mendoza. ¿Va a estar Elmer Mendoza? Sí, él está el sábado 19, perdón. Y también tenemos pendiente El destino y la espada de Antonio Malpica, mañana a las 7 de la noche. Y diles que generalmente los escritores son accesibles. Así es. Hay quienes los ven como lejanos. No, ellos tienen su presentación y al final tienen la oportunidad de convivir con la gente que estuvo en la presentación. de firmarle los libros si así lo desean. Y pues bueno, ellos son muy abiertos. Pueden consultar el programa en www.uaclp.mx en la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Algo que quieres agregar, Marco? No, pues reiterar la invitación que hicimos al inicio del programa para todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, de que están a tiempo para venir a ver los libros aquí en la Feria Nacional del Libro. Y que termina, ¿qué día termina? Termina el domingo 20. Hasta las 8 de la noche. El domingo 20. Hay tiempo suficiente. En algunos de los stands van a encontrar ofertas. No sé si hay aquí, pero a veces tienen la costumbre algunos libreros de hacer su botadero ahí con las promociones. Y bueno, pues a veces, no me lo van a creer, pero a veces con 10, 20 pesos se lleva uno a un buen ejemplar. Yo en una ocasión, en un evento como este, me encontré una edición de Macario, ese cuento tan interesante, en 10 pesos. Se pueden encontrar muchas cosas recorriendo los espacios de la Feria Nacional del Libro. Agradecemos tu presencia, Marco, el día de hoy. Gracias, Filiberto, por la invitación. Compañero y amigo del Sol de San Luis, en su columna Sin Reserva. ¿Cada cuándo, Marco? Los jueves. Los jueves, Sin Reserva. También a diestra y siniestra, en la columna de un servidor, en el Sol de San Luis, de martes a sábado la pueden ver. Hoy nos acompaña aquí Pati Briones, quien, un mensaje final, ¿qué quieres decirle a nuestra gente, Marco? ¿Tú, Pati? Pues nada, los seguimos invitando a que acudan a la feria, los últimos días, ya la última semana. Estamos aquí hasta el domingo 20. Consulten, consulten el programa www.uaclp.mx. Hay promociones, hay muchas actividades, y ya para terminar, Marco, Pati, oyendo a Miguel Aguilar platicar de algunas cosas, pues recordó la enseñanza del francés, de algunos idiomas, hablaba de las 10 lenguas más importantes, de cómo se están posicionando, de cómo hay que entrarle a esto. El maestro Garrido, pues es académico de la lengua, hay muchas cosas que hablar a este respecto, pero yo, cuando hablaba del francés, yo me acordé de que en otros tiempos una discusión era cuál es la lengua más compleja, cuál es más difícil, cuál es a la que le tenemos que poner más estudios. Yo creo que a todas hay algunas que se van haciendo muy importantes, el francés era muy importante en la educación en México, hoy pasó a otro nivel, hoy es el inglés, pero ya andan hablando del chino mandarín, pero vamos a seguir siempre pensando cuál va a ser la lengua más difícil o más compleja.